Llegar atrás esperando a ver si lo atacan o no lo atacan, no se equivoque. Alebrijes tiene con queso las quesadillas, diría Rodrigo Soto, al cual también le enviamos un fuerte y afectuoso saludo. También ha estado a lo largo de estas transmisiones y aquí arranca el juego. Primer pelota al frente buscando la escuadra de Alebrijes de Oaxaca. Ya la perdió y allá viene el Club Calor que va a buscar ahora por la banda de la izquierda. ¡Este es el remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Club Calor! ¡Camiseta número 9, Ángel Crespo! ¡Una peinada! ¡Una finta! La pelota en el área, en el lugar más peligroso le cortó, se quedó. Por ahí queda alguien al rebote. Díaz, estás con tus compañeros a cabo allá, Díaz. Mete el centro, hombre. El árbitro dice, venga. ¡Centro! ¡Gol! ¡De Club Calor! ¡Parecía la última jugada del partido! ¡Y en una peinada apenas pasada! ¡Axel Díaz coloca la pelota en el fondo y esto empata el global! ¡Gol! Dos por cero. El Club estaba saboreando el ascenso a la Serie A. Vino esta jugada, vino esta falta, que además, dicho sea de paso, era muy lejana la portería, pero como tú ya lo narrabas en ese momento, había que meterle el balón a la olla y eso les trajo dividendos a calor. Vamos a ver qué pasa con estos dos equipos. ¡Van a tener 30 minutos más! ¡Se mete Alebrijes a la área! ¡Solo León! ¡Gol! ¡De Alebrijes Oaxaca! ¡Volvió a quedar solo en su alma Armando León! ¡Y después de un centrazo de Brian García! ¡Esto ya se pone dos a dos! Seguramente con esto Alebrijes, si se habían cerrado a lo largo del partido, acá le va a poner llave y candado. ¡Uy! ¡Penalty! ¡Penalty para Club Calor! ¡Santo cielo! ¡Robinson! En ese juego mental le cortó. ¡Vamos a ver, Joel Robinson contra Alec Courtois! ¡El árbitro está listo! ¡Viene Robinson! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Club Calor! ¡Joel Robinson pone esto! ¡3 a 2 en esta pelota! ¡Al Club Calor la quiere volver a meter! ¡La baja gama le va a pegar! ¡Hace la finta el disparo! ¡Gol! ¡Gol de Club Calor! ¡Camiseta número 9, Ángel Crespo! ¡Hace una finta espectacular y luego empolva la pelota! ¡La falló Quesada! ¡Y ahora sí viene Club Calor a convertir, a tratar de convertir el primer penal y es aquí donde, no por demeritar a Ordaz, pero ya hemos platicado en otras ocasiones lo de que le cortó en los penales! ¡Y viene gama, eh! ¡Atención! ¡De los que ingresó en el partido! ¡Se viene en esta oportunidad! ¡Otra vez es gama contra Alec Courtois! ¡El árbitro da esa anuencia! ¡Viene gama 3, 2, 1, tiro! ¡Le cortó! ¡Enorme en el fondo el arquero Dale Briges! ¡Viene Reyes! ¡Gol! ¡Gol Dale Briges! ¡Bien cobrado! ¡Otra vez Crespo, el 9! ¡El que mandó esto a esta tanda de penales! ¡Fue este el autor del cuarto! ¡Viene Crespo! ¡Le cortó! ¡Enorme el arquero Dale Briges! ¡Impresionante! ¡Es el tercero de la tanda! ¡Ha notado uno, ha fallado uno! ¡Viene el disparo! ¡Hordas! ¡Le ataja el disparo a Morales! ¡Hortuá! ¡Robinson anotó uno! ¡En el tiempo regular, Robinson le pega! ¡Guer! ¡Y se lo cobró igual, Diego Linares! ¡Sí, una calca de lo que Telmillón puede o no puede! ¡Hordas atrás! ¡Qué tanda de penales! ¡Ha sido una locura! ¡Viene Brian! ¡Gol! ¡Gol de Lebriges! ¡Arzate se prepara! ¡Le va a pegar! ¡Palo! ¡Ah, no! ¡Sí entró! ¡Te estoy diciendo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ya la imagen! ¡El árbitro! ¡Dice! ¡Venga! ¡Le cortó! ¡Le va a pegar de zurda! ¡Gol! ¡Gol de Lebriges! tiene toda la responsabilidad en sus hombros empata esto y seguimos o se acaba Arana viene, va a disparar Le Courtois Le Courtois le da el título a Le Bruges más sufrido, más sufrido no pudo ser este partido y ahí está Le Bruges con el boleto a la Serie A Vámonos Dieguito Linares, muchas gracias Vámonos Jorge Gracias a todo el equipo de producción a nombre de Diego Linares, Jorge Carreras a Le Bruges campeón y asciende a la Serie A de la Liga Premier Hasta la próxima ¡Cambion! 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 ¡Olé, olé, olé, olé!